Está con nosotros Ernesto Herrera Novello, el secretario de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado. Aquí en saludo, con mucho gusto, secretario. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Secretario, un poco más de un año de administración y ya se comienzan a presentar los resultados. El domingo pasado estuvo el gobernador emitiendo este mensaje a los yucatecos de todo lo que han realizado y yo creo que su secretaría ha tenido un papel importante para esta administración, hablando de la generación de empleos y por supuesto, la inversión para el Estado. Sí, así es. Afortunadamente, la economía en Yucatán sigue creciendo. Vamos a un ritmo muy, muy productivo para los yucatecos. Podemos hablar que tanto en fomento económico como en generación de empleo y de energía hubo un avance muy importante estos primeros 15 meses, en donde vimos resultados como inversiones por 40 mil millones de pesos, generación de empleos formales ante el IMSS histórica. Sí. La tasa más baja de desempleo en la historia de Yucatán se obtuvo en el dos mil diecinueve y ve como concuerda, la tasa de informalidad laboral disminuyó. Claro. La más baja en la historia de Yucatán se generó en el dos mil diecinueve. Esa es una gran noticia porque eso permite que la economía vaya creciendo y está creciendo en todos los sectores, primario, secundario, terciario y también pequeños, medianos y grandes empresas yucatecas también están creciendo de una manera importante. Claro. En días pasados, viste que se inauguró Espejos Millet, empresa yucateca, inversión extraordinaria, que estará generando cerca de tres mil empleos de manera directa en los próximos años. Ya con un mercado hacia Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, en donde el vidrio yucateco ya se está exportando a edificios, a hoteles y a torres departamentales en Nueva York, en Florida, y y próximamente en Vancouver. Entonces, son cosas buenísimas que están pasando en Yucatán. Y es que esto también, un el ejemplo de Vidrios Millet, yo creo que nos nos permite pensar de que no solo es que el extranjero venga a invertir en Yucatán o que el nacional venga a invertir en Yucatán, sino que también los propios yucatecos apuesten por Yucatán. Así es. Y que lo hagan también, permitiendo generar empleos en nuestra entidad. Es una gran señal que se manda porque los yucatecos están generando confianza. Claro. En los inversionistas nacionales y extranjeros. Ellos cuando llegan, obvio que tienen que tocar base con algún representante de alguna cámara, con algún empresario importante que sea líder en el turismo, en la industria, en el comercio. Claro. Y al ver que la confianza en la inversión yucateca crece, automáticamente eso favorece al entorno que nos está permitiendo darle más y mejores empleos a los yucatecos. Viste el termo, el tema de energía, que es algo tan importante para Yucatán. Ya hay generación de doscientos veinte megawatts diarios de energía limpia con las granjas solares y con las los parques eólicos ya inaugurados y por inaugurar también que se estarán llevando en el dos mil veinte. Solamente ir a progreso, ya se pueden observar cómo están los aerogeneradores armándose, ese parque será de noventa megas diarios y se estará inaugurando en el mes de mayo del dos mil veinte. Claro. Cosas como finalmente la inauguración del CEDIS de Walmart, que es una inversión de más de mil doscientos millones de pesos para generar mil cien empleos directos, lo estaríamos viendo en el mes de marzo. Claro. Y también la planta de Leoni dos, se estará inaugurando a finales de marzo del veinte. O sea, esa dinámica ya nos está permitiendo ver las inauguraciones, anuncios que se dieron al inicio de la administración, estamos viendo que ya están concretándose, son una realidad. Sí. Y vi en el informe como gente de Japón, de Huchiyama Manufacturing Group, pues agradece, pues las bondades que ha dado el Estado para que ellos puedan asentarse y tener su primera planta en México. Y yo creo que el tema energético también, sentar las bases en materia de energías renovables, va a permitir también mayor inversión, yo creo que ha sido un tema difícil tal vez para la inversión en el Estado, asegurar el abasto energético y yo creo que esto también va jugando de la mano, ¿no? Para decirle a los inversionistas, aquí están, este, en las herramientas, solo nos hace falta que ustedes confíen en Yucatán, ¿no? Así es, y tú sabes que hay acuerdos, convenios firmados por México en París, donde tenemos que ir migrando a las energías limpias para que el desarrollo sea sustentable. Una de las políticas públicas del gobernador Vila lo salva en ese sentido, o sea, si sabemos que la industria automotriz necesita cierto porcentaje de energías limpias para poder producir, nosotros estamos haciendo la tarea, la aeronáutica, lo propio y en general, todo lo que vemos día a día va aparejado de que sea amigable al medio ambiente y sustentable. Si todo sale bien con los proyectos que el pasado domingo vimos que representan en dinero tres mil cuatrocientos millones de dólares en veinticuatro parques para doscientos treinta megawatts, estaríamos hablando que al finalizar este sexenio, en Yucatán ya se generaría mucho más energía de lo que realmente consume, y todo de manera sustentable. Esto es una señal importantísima para los inversionistas, porque finalmente todos están obligados a tener un desarrollo de equilibrio ecológico y de sustentabilidad. Secretario, los números presentados por el gobernador, no sé si dejan bien o mal parado, y espero, espérenme que termine el señalamiento, porque al final de cuentas son muy buenos números, y de cara a un dos mil veinte complicado, mantener o superar esos números, yo creo que los pone en una situación bastante complicada, porque hay que, digo, nosotros como yucatecos vamos a exigir que por lo menos se mantenga. Claro. Pero también con el gusto de que esto pueda generar un crecimiento aún mayor. Por supuesto. Digo, por eso decía, no sé qué tan bien parados o no los deja esta situación, porque es un reto complicado y yo creo que interesante también. Claro. Mira, los retos están, las condiciones se están estableciendo, para que esto pueda continuar, dos cosas se tienen que hacer. Ser más competitivos, y eso significa una mejor infraestructura para el estado de Yucatán, hablar de más carreteras, hablar de modernizar el puerto de progreso, de que de igual manera el sur del estado reciba más infraestructura para que sea atractivo para la inversión, y en eso se está trabajando. Hoy vemos que llegan empresas al interior del estado, en Peto ya hubo un anuncio y en los próximos días se iniciará la construcción de una fábrica que le dará empleo a cuatro mil hermanos de Peto, de manera directa, y también podemos ver que municipios alrededor de Peto estarán recibiendo inversión formal y con salarios en el IMSS y en el Infonavit. O sea, eso vas a ver que va a suceder, se está trabajando muy fuerte y estamos para poder sostener ese crecimiento yendo hacia las áreas donde más se crece en economía. Hablamos del tema aeronáutico, aeroespacial, ya tenemos fábricas en ese sector y hemos visto cómo están creciendo, pero la intención es que de ese sector lleguen más fábricas. Claro. Y que nosotros generemos el capital humano para que trabajen en esas fábricas. Claro. Entonces, el tema de educación y de desarrollo van agarrados de la mano. Si les damos a la industria aeroespacial gente capaz en Yucatán, no dudes ver que llega alguna de esas compañías internacionales a establecerse en el estado, porque eso es lo que ellos necesitan. Factores de decisión, logística, protección civil, seguridad y mano de obra calificada. Claro. Esas son las tareas, las encomiendas que tenemos nosotros como administración, para que esas empresas que finalmente son las que generan los empleos, tengan toda la competitividad aquí en Yucatán. Y contestando a tu pregunta, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque tenemos un plan, una metodología para llegar a un buen fin. No nosotros nos estamos limitando a lo que ya obtuvimos. Bueno, ya tenemos en ejecución y lo vas a ver, ¿cuál es más que el presupuesto del estado? O sea, eso es algo que yo les he estado comentando a los amigos de que cuánto es el presupuesto estatal y cuánto ya se logró de inversión. Claro. Claro, y digo, al final, al final del día, yo creo que estos números que hoy por hoy respaldan este poco más de un año de gestión, es lo que como yucatecos nos están mal acostumbrando y qué bueno, ¿no? Entonces es lo que al final del día puede volver complicada la situación de exigencia del pueblo yucateco para poder mantener estos altos índices de crecimiento al final del día. Sí, mira, hay que trabajar unidos. Sí. La unión de los yucatecos es lo que nos está permitiendo ese desarrollo económico. Hoy leí, no, sí, leí una noticia, no de hoy, sino de hace tres días, que habla de la inclusión laboral en Yucatán. Somos de los cinco estados mejor evaluados en el país, que está cuidando la inclusión laboral. Y no lo estamos diciendo nosotros, ya son mediciones, gente experta de otras partes de México que se dediquen a sus trabajos, y Yucatán aparece ya en esa lista. O sea, no solamente nos enfocamos a ese segmento, sino somos incluyentes, que eso es lo más importante. Y vos te digo, si todos los yucatecos seguimos trabajando unidos, pues va a ir bien, y vamos a seguir creciendo. Siempre he dicho que lo que distingue a Yucatán del resto del país es su gente. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, que esa unión en Yucatán y la gente que venga a vivir a Yucatán, que no sea de aquí, van a ser yucatecos también, porque tienen que acostumbrarse que este estado crece, porque trabajamos unidos. Y eso es lo que quiero comentarle a los compañeros, es decir, todos son bienvenidos, siempre y cuando vengan a hacer de Yucatán un mejor estado. Pues secretario, como siempre, es un gusto platicar con usted, y yo sé que hay materia para quedarnos un buen rato más, pero bueno, el tiempo así es en televisión. Así es. Le agradezco por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y un saludo a tu auditorio, y felicidades por el buen trabajo que realizas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahí lo tienes, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, quien, bueno, nos ha platicado también desde el sector de la economía y el empleo, pues cómo ha avanzado Yucatán durante este primer año de gobierno. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.